Con el paso de este tiempo nosotros hemos visitado lo que son haciendas y muchos lugares que han sido poco concurridos por el estado pero estamos evitando algo muy importante nuestra costa yucateca así que el día de hoy vamos a recorrer tres playas más concurridas de los habitantes del estado estamos en el puerto de yucalpetén donde hay 34 marinas con embarcaciones y flotas pesqueras en este puerto también hay mucha gente que se dedica al mantenimiento de las embarcaciones de igual manera hay empresas que se dedican a la distribución de pescado y marisco hace unos momentos dimos la vuelta para ver si podríamos entrar a ver los barcos que están muy 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 padres pero pues no pudimos entrar estamos en el puerto de progreso es el puerto más importante de la península yucatán aguraron el año 71 es el puerto más importante del estado ya que casi todo el año está recibiendo visitantes de todo el mundo es un punto de importación y exportación internacional y es que debemos seguirnos contamos con los récords y desde el cuello más algo de todo el mundo y 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 el puerto de progreso cuenta con un muelle pesquero donde el cual muchos habitantes de este lugar incluso turistas vienen para ver si se ahorran la comida del día y 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